Música Aprovechando que no hace calor, aquí tenemos unos toboganes naturales de agua Vamos a tirarnos por ahí medio desnudos ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te has caído tú? ¡Oh, el culo! ¡Eh, que te has caído tú! ¡Oh, oh, oh! ¡No lo he grabado bien, chaval! ¡No lo he grabado bien! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡El móvil! ¡Oh, Dios! ¡El perro, el perro! ¡Míralo, míralo! ¡Eh, eh! ¿Pero qué hace? ¡Está pillado! ¡Está pillado! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! 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 Mirad a quién me he encontrado en el parque, chavales, a mi hermano. Muchos me lo pedían y si os voy a enseñar los mortales, ¿qué sabe hacer? ¡Y casi! ¡Vamos! ¡Choca! Y justo ahora hemos llegado... ¡Tripalos! Y justo ahora hemos llegado a 100.000 seguidores en TikTok. Muchas gracias por el apoyo en TikTok, pero chavales, también podéis seguirme en Instagram. Aquí en pantalla lo tenéis, yo soy Javi Y. Venga, va, seguidme y a ver si pronto llegamos a 20.000 seguidores por ahí y haré más celebraciones como esta. Es que hay gente aquí, tío, se van a rayar. ¿Qué es esto? Es un castillo de focos artificiales. Bueno, son 25 cohetes en total. Esto de aquí es la mecha. Pero hay que abrir algo, ¿no? No sé, corre. Esto que narices... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué guapo! ¡Oh, oh, oh! ¡Que miren TikTok! ¡Oh, yeah! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Yeah! ¡Qué guapo, tú! ¡Wow! ¡Qué guapo, tú! ¡Mira todo el humo, chaval! Estaba guapo, ¿eh? No me esperaba esto. ¡Qué guapo! Voy a dar hasta guapo coger la caja e ir a por alguien. ¡Ya, eh! Mira, 20.000 seguidores en Instagram y esa caja la engancho al techo del coche y voy conduciendo mientras salen los cohetes disparados. Pero para eso tenemos que llegar a 20.000 seguidores en Instagram. ¿Qué dices, tú? Que tenemos vecinos. Va, tú, que nos han visto tirar el castillo y se han apuntado. Os lo juro que esto no está planeado ni nada. Es la misma que la mía. La misma caja que la que tenía yo. ¿Pero quién tiene...? ¿Quién escucha esto? Tiene uno en su casa y lo tira. O sea, ¿alguien nos ha escuchado? Ha bajado la calle y ha tirado su propio castillo. Aquí el pirao ha hecho como una traca con 20 petardos y aquí ha puesto como una mechato larga. Ha tirado pólvora como si fuera sal y vamos a ver su invento. ¡Hala, hala! ¡Ay, qué desastre! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero, espera, espera! Ahora sí. Eh, tú que esto sale volando, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tú! Sirve para hacer tracas, ¿eh? ¡Venga! ¡Choca esa! ¡Que me contraten, que me contraten! ¡Buenos días, chavales! Hoy hemos amanecido aquí, en nuestra cala secreta. Hemos dormido por ahí, perdíos por la montaña. Hemos venido para despedir el verano porque, como sabéis, en España la semana que viene empieza el otoño. Y bueno, para despedir el verano vamos a hacer algún salto al agua y a bucear. ¡Verano! ¡Nos vemos el año que viene! 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 Hace unos días me compré esta silla de ruedas de aquí. Vamos a hacer un poco el loco con ella. Y como sabéis, en el canal tenemos unos vídeos que os gustan mucho, que es poniendo vehículos en llamas. Hemos puesto un coche en llamas, una moto en llamas, bicis, triciclos de directo en llamas. Y el único vehículo con ruedas que me quedaba por poner en llamas era la silla de ruedas. Que como veis, esto de aquí es la lana de acero. Ya sabéis que cuando a la lana de acero le prendemos fuego salen un montón de chispas. Nosotros la enganchamos aquí, cuando la rueda rueda pues se llena de chispas. Creo que hemos puesto todos los vehículos posibles en llamas. Pero si se nos olvida alguno, pues dejádmelo en comentarios y lo pondremos en llamas. Un dron. Un dron en llamas, pero me he quedado sin dron, tío. Lo he explotado. Vamos a ver quién se acuerda de plantar. Vale, vale, vale. Se la lleva. Ojo, ojo. Se la lleva. Aguanta, aguanta. Se la lleva. Da mal rollo. A la primera, tú. Qué desastre, loco. Ya está, se ha venido arriba. La ha salvado como yo. No, no lo ha salvado. Bueno, hemos vuelto a grabar hoy porque ayer hubieron tramas. De primeras, el skatepark estaba lleno de niños y no podíamos tirarnos así. Y luego la lana de acero que compré se ve que era muy gruesa y no funcionó. De hecho, me cortó las manos y todo. Y como que no prendían llamas. Así que he comprado otra lana de acero que sí que funciona. Y ahora vamos a ver si conseguimos tirarnos por la pista de skate. Y luego vamos a poner la serie de ruedas en llamas. ¡Ah, tío! ¡Ah! Tío, es imposible no tocar. ¡Qué! ¿Lo has conseguido? ¡Dios! A chuparla tú la rueda. ¡Ah, se ha salido! No, se ha doblado, se ha doblado. ¡Dios! Es que ahora no va, mira. Se frena. Tenemos que pegarle de patadas y arreglarla. Como veis, aquí tenemos la lana de acero. Aquí tenemos nuestra silla de ruedas. Y la rueda era esta. Está un poco tuerta, la verdad. Mírala, está aquí un poco irregular. Bueno, tenemos la lana de acero. Voy a cortar dos trozos para cada rueda. Pondremos en llamas la lana de acero. Nos tiraremos por la rampa de aquí y veréis la silla de ruedas en llamas. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vemos que se quema. Mira, esta el rojo vivisimo eh Se va a fundir Probabilidad de meter ahi la cara Un millon Si, es verdad 3, 2, 5 Turno de Hugo chavales Música Se le sale la rueda tu que estaba doblada Tu la rueda de la ola Amaba y va... Ehhh AThat Ala!! La Camisa ARayayay Te has pegado algo para 5 años.. Música Música